La calidad y el precioso alcance en Cerámicas Vesalla. En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en sanitarios, griferías, accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos. Todo en primeras marcas. Diseña su hogar con Cerámicas Vesalla. Estamos en el polígono industrial Thanos Viernoles. Parcela 15A. Telefono 942 83 48 16. Hola Lucía, ¿qué tal? De nuevo estamos con los telespectadores de Cantabria por la mañana. En esta ocasión pues hemos cambiado. No van a ser todos los días recetas de cocina y comidas para que veáis que también visitamos otras actividades. Nos hemos trasladado hasta el polígono de Thanos Viernoles. Aquí pues se están haciendo muchas naves y una de ellas pues es una exposición de sanitarios, de azulejos, de todo lo que depende de los baños. Y bueno, pues qué mejor que hablar con su gerente, con David Oria. Esta empresa se llama Cerámica Vesalla. Y nada más entrar en este nuevo polígono, pues aquí nos la encontramos. David, buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues en estos tiempos tan complicados que surjan nuevas empresas es para daros la enhorabuena y desearos mucha suerte, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a intentar entrar en el mercado. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos vernos aquí, aunque nosotros ya lo hemos visto lógicamente. ¿Qué se pueden ver los señores o las señoras que quieran venir aquí hasta este polígono? Donde tenemos que decir que se aparca a las mismas abuelas. Sí, tenemos un gran aparcamiento delante de nuestra nave. Sí, bueno, pues podemos encontrar todo tipo de cerámicas, azulejos, para baño, para suelos, interior, exteriores, de todos los formatos, clases, antideslizantes, bueno, un poco, todo tipo de producto dedicado a la cerámica. Luego tenemos, pues todo el complemento para la vivienda, mobiliario de baño, mamparas, platos de ducha de porcelana, platos de ducha de carga mineral, o gelcoa, un nuevo producto que se está introduciendo con mucha fuerza en el mercado, platos de ducha acrílicos, bueno, y accesorios para el baño, y, bueno, pues un poquitín todo lo genérico, lo que se necesita para equipar una vivienda nueva, para la reforma, todo tipo de producto en ese sentido. Digo que también, aparte de eso, algo de material de construcción, lógicamente el pegolán, ¿no?, que es como que normalmente se suelen pegar los azulejos, etc. Sí, sí, el pegolán, que se denomina pegolán en el argot profesional, adhesivo, claro, tenemos el derivado para poder ofrecer todo tipo de servicio, para el profesional, para el particular, que venga, que se lleve la cerámica, que le guste y que se pueda llevar el producto para colocarlo y para dejarlo rematado con un rejuntado, en sí, todo lo que es eso derivado a la cerámica, todo lo que va en conjunto con la cerámica. David, aquí hemos, o has dicho, de que puede venir el constructor directamente o puede venir la señora María a ver lo primero que es lo que le gusta y decir al constructor o llevárselo él, eso ya es el problema de ello, decir, oye, que me ha gustado, he visto esto y esto y esto. Viene aquí, lo elige, lógicamente esto es una exposición, vosotros lo pedís a fábrica. Efectivamente, sí, tenemos unos productos estocados, pero un poco limitado, todo lo demás es sobrepedido, pero bueno, es un pedido que en términos normales y muchos contratiempos puede estar, desde que se hace el pedido, hasta que llega a nuestro almacén, pueden pasar entre 7, 8, 10 días como máximo si hablamos de cerámica. Si entramos en producto un poco más selecto, un poquitín, pues bueno, sería cuestión de hablar con fábrica y qué tiempo de servicio nos dan. Pero en principio, en términos generales, 7, 8, 10 días como máximo podría estar aquí. ¿Cuánto tipo de cerámica tenéis aquí? Porque estoy viendo expositores que no nos acabamos nunca de verlo. Bueno, en total, entre cerámica, suelos, pues tenemos más de 200 modelos para ver y para tocar, para poder ofrecer al cliente aquí en la exposición. Hay lo tradicional, lo de siempre y hay muchas novedades también, ¿no? Sí, están viniendo muchos formatos nuevos, como este que tenemos aquí detrás, de 25-70, colores, pero bueno, también tenemos los clásicos, los grises, sí, tenemos un poco de todo, un poco clásico y un poco moderno que está viniendo. Tenemos una gran selección de imitaciones a madera y ahí sí vamos a ser un poco fuertes y nos vamos a involucrar en ello porque hay muchos modelos, de muchas clases, mucho tipo de producto y tenemos ya una gran cantidad para poder ofrecer al cliente. ¿Vais a poder ofrecer? Mucho. De hecho, aquí ya lo tenéis, que cualquiera puede acercarse hasta este polígono, Tarnos Viernoles, un polígono que poco a poco va incrementando el número de empresas. Y bueno, pues vamos a hablar de precios, porque la señora María, que estará viendo ahora mismo este reportaje, dirá, bueno, ¿y si merecerá la pena ir hasta Tarnos Viernoles a ver esto y que después entren en precio? ¿Cerámica Arbesaya? Bueno, yo creo que sí va a merecer la pena. Tenemos unos precios muy ajustados, con una relación calidad-precio creo que muy competitiva y, bueno, sí, yo creo que va a merecer la pena. Tenemos, pues eso, una relación calidad-precio muy buena y un servicio que creo que va a ser también, valga la redundancia, muy bueno para el servicio tiempo y demás para poder ofrecer lo mejor al cliente. Me imagino que seáis conscientes de la gran competencia que existe en el mercado, por lo tanto hay que trabajar primero en las marcas, que no venga a quejarse el cliente. Oye, que es que puse un azulejo, es que puse una baldosa, a los cuatro días se fue el color o que se saltó, etcétera, etcétera. No, 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 trabajamos con marcas que son, con fábricas de azulejo concretamente, que son referencias en el sector y si trabajamos primeras marcas, trabajamos con marcas de primera calidad en el sector, sí, sí, sí. Marcas de primera calidad, hemos dicho que azulejos, también vemos por ahí toda clase de suelos, mamparas, griferías, etcétera, etcétera. Lo que no haya en la exposición, lógicamente, también habrá en catálogos y lógicamente se nos enseña ese al cliente y se puede hacer el pedido bajo catálogo, ¿no? Sí, efectivamente, si hay alguien que no encuentra lo que busca, el que está aquí físicamente, que lo puede ver, los catálogos de las fábricas son muy extensos y ahí va, ahí yo creo que podrían encontrar lo que necesiten. Sí, sí, lo que no pueden encontrar aquí en un catálogo de cualquiera de nuestras fábricas lo pueden encontrar. Cerámica Arbesalla, vosotros venís de la construcción, lógicamente. Sí, 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 tenemos una experiencia de 30 años en el sector de la construcción, construyendo, obra nueva, reformas y, bueno, ahora vamos a darle un pequeño vuelco al tema y empezamos con este nuevo proyecto. Por si a alguno les suena, porque seguramente habrán oído hablar y bien, de construcciones Federico Oria, de la localidad de Maoño, Maoño era de Santa Cruz de Bezana, ¿no? Santa Cruz de Bezana. Bueno, pues de allí viene, él es el hijo, David, el padre Ico, que no quiere aparecer por ningún lado, pero seguramente que será muy conocido en el mundo de la construcción y lo que se trata también es de, bueno, pues esas, lo que en un momento dado pueda ser competencia que también pueda venir aquí porque le vais a hacer los precios, bueno, pues mejor que a nadie, ¿no? Bueno, eso vamos a intentar, sí, sobre todo, pues eso, competir en precio y servicio y relación calidad-precio en el producto muy ajustado. Bueno, Cerámica Arbesalla, vamos a recordar dónde se encuentra, está prácticamente a 15-20 minutos de Santander, porque por la autovía hay que salirse en Thanos, ¿no? Sí, se sale, se llega a Torlavega, se coge dirección Reynosa y se sale en la salida de Thanos-Biérnoles y a raíz de ahí ya están los carteles bien indicados de polígono industrial. Y, bueno, pues estamos en la primera línea del polígono, con un gran aparcamiento, con un gran acceso y, bueno... Y muy cerquita de la estación de tren. Efectivamente, sí, perdón, muy cerca de la estación de tren de Biérnoles y muy cerca del campo de fútbol del Tropezón y en la zona esta, sí. Bueno, para que se hagan ustedes una referencia de dónde se encuentran. Ustedes vienen de Santander o pueden venir desde Molledo-Portolín, desde los Corales de Vuelva, de cualquier sitio, está en un lugar muy accesible porque es salir de la autovía en la salida de Thanos y, bueno, pues salir de la autovía hasta aquí hay dos minutos aproximadamente, junto a la estación de tren, junto al campo de fútbol del Tropez, etcétera, etcétera. Pues, David, que muchísimas gracias por atender los micrófonos de Popular Televisión, que te deseamos toda clase de éxito en estos tiempos que se corren, que lo que se venda mucho o poco, que se cobre, que esa es otra. Sí, bueno, de eso se trata. Sí, sí, muchas gracias por venir hasta aquí, por atenderme y, bueno, pues nada, con esperanza y con ilusión para el futuro. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, Lucía, ya lo habéis visto, anima a toda tu audiencia que se acerquen hasta este polígono de Thanos Viernoles y, cada vez que tengan que hacer alguna reforma en su domicilio o que te quieran vivienda nueva, pues aquí van a tener surtido de todo y van a poder ver hasta la última novedad. Muchas gracias y, bueno, pues nos despedimos desde esta empresa, exposición de todo este material Cerámicas Vesalla. La calidad y el precioso alcance en Cerámicas Vesalla. En nuestra amplia exposición podrán encontrar los últimos modelos en sanitarios, griferías. Accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos. Todo en primeras marcas. Diseña su hogar con Cerámicas Vesalla. Estamos en el polígono industrial Thanos Viernoles. Parcela 15A, teléfono 942 83 48 16. Tercer Interio 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 Interio